¡Mamá, bárale pasto! Te llega a morder y lloro de risa, te aviso desde ya, eh. Te llega a tirar así como un cabezazo y lloro. Me está queriendo. Bien, este es Matías... Identificándose con un ciervo de la India. ¿Vos, Matías? En el horóscopo indio, ¿qué sos? Eh, supuestamente... Decís ciervo, decís ciervo. Es una chola. Una chola. Tiene cuerno. Mirá, ¿estás viendo esto? No te copas. Es que me ignoran, ¿no? ¡Muy bien! Muy bien, ¿cómo fue? Se va a comer la muñequera al tricullero de risa. Bueno, basta. Bien. ¿Y en qué se siente identificarte con este animal de la India? Fue una experiencia... ¿Casi religiosa? Casi. No, fue una experiencia... Bueno, agarrás el balde y la campera que me la acabas de encajar toda. Sí, cómo no. Listo. Bien, bueno. Sí, seguime, chango. Seguimos.